Para cuando regreses, tengo el amor en vela Y el corazón hasta algo al lado, hasta algo por las fielas Tengo un millón de besos, de un huracán dormido Para cuando te llevas, para quedarte conmigo Vuelve, que estoy cortando las horas, no puedo vivir tan solo Y tú tan sola, ay amor Del beso que tú me diste, la marquita que me hiciste No se me borra cuando vuelvas, tengo la tarde y la mañana Tengo la noche y su madrugada, tengo guardado su lado de cama Y para cuando vuelvas, tengo la tarde y la mañana Tengo la noche y su madrugada, tengo guardado su lado de cama Aquella despedida, tengo el sabor de un beso Un beso no es el dolor, castigo de la ausencia Cuando recuerdo todo, se hace la noche larga Como la dulce herida, la verdad es la memoria Y vuelve, que estoy cortando las horas No puedo vivir tan sola, no puedo vivir tan solo Y tú tan sola, ay amor El beso que tú me diste, la marquita que me hiciste No se me borra cuando vuelvas Tengo la noche y su madrugada, tengo guardado su lado de cama Tengo la noche y su madrugada, tengo guardado su lado de cama Para cuando vuelva, tengo la tarde y la mañana Tengo las noches en la abogada, tengo acá en su lado de cama